Uno de los platillos más importantes y usados en las celebraciones sociales de la zona huasteca es el sacahuil, que significa tamal grande en náhuatl, el cual tiene su origen desde la época prehispánica y que actualmente es elaborado por los nahuas y tenec. Este gran tamal está hecho a base de masa de maíz relleno de carne, salsa y otros ingredientes. Se considera uno de los tamales más grandes que existen en el mundo, pues llegan a medir más de 5 metros. Por esta razón se le ha llamado el rey del tamal. En la época prehispánica, el sacahuil se rellenaba de jabalí, armadillo y otras carnes de animales. A la llegada de los españoles que introdujeron a México la carne de re, cerdo y su manteca, se fue modificando la preparación del sacahuil a como se prepara hoy. Es un platillo rico no solo en nutrientes, sino culturalmente importante, ya que ha pasado de generación en generación y ha perdurado hasta nuestros días. Con información e imágenes de Guadalupe Márquez, corresponsal en San Luis Potosí, Notimex.